Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien Parezco como si estuviera desnuda, pero no Es una polera de tiritas Y la polera no se alcanza a ver Pero bueno, hoy les traigo un video sobre cómo comprar por Chipito Les voy a estar mostrando porque por fin encontré un programa Para poder grabar la pantalla de mi computador Y irles explicando también Para las que no saben o los que no saben Chipito es un sistema de casillas Que muchas de nosotros tenemos problemas a veces Porque queremos comprar en alguna página o en alguna marca Que no hace envíos a nuestro país En mi caso Chile Y me ha funcionado todo Que cada vez que llega un paquete a Chipito A su dirección de Chipito Te mandan fotos del paquete que llegó Te mandan un correo con las fotos Eso también te aparece dentro de tu cuenta de Chipito También ahí puedes ver las fotos las veces que quieras Porque quedan ahí almacenadas Cuando el paquete llega, ustedes ya pueden hacer su envío Pueden también consolidar los paquetes Para esto existen distintos tipos de membresía Así que vamos con la explicación Bueno chicas, vamos a empezar Vamos a entrar a la página de Chipito Aquí tenemos la página de Chipito Y aquí también tenemos todos los países A los que hacen envíos Que son bastantes Así que lo más probable es que su país también esté incluido aquí Aquí tenemos la parte de inicio Servicios y precios Cómo funciona Preguntas más frecuentes Donde ustedes pueden informarse Y sale en español Aquí tenemos también la calculadora Y ustedes pueden calcular cuánto es lo que sale su envío De acuerdo al peso y tamaño de su paquete Como ustedes probablemente no tendrán una cuenta en Chipito Vamos a ver cómo es que se crea la cuenta Y vamos a entrar aquí Entonces vamos aquí a ver A la parte de registrarnos Aquí como la mayoría de las cuentas Que ustedes se creen en cualquier sitio Deben poner su nombre, apellido, el país En esta parte de aquí abajo Dice el tipo de membresía Que tú puedes escoger Puede ser una membresía anual Como les dije anteriormente Que es de 50 dólares al año Una membresía mensual Que es de 10 dólares al mes Y una membresía gratuita Digamos Que es por paquetes individuales Ustedes le ponen a crear cuenta Y les va a aparecer Lo que yo les voy a mostrar ahora Que va a ser mi cuenta Así que voy a entrar a mi cuenta Aquí ya estamos dentro de mi cuenta Y como pueden ver acá Me dan de inmediato Una dirección de Estados Unidos Y esta va a ser la dirección A la cual ustedes deben enviar Los paquetes Porque esta va a ser La casilla Que les corresponde Para poder realizar Sus envíos Y compras Y todo lo que quieran Cuando a ustedes Les llega un paquete Y quieren enviarlo Les va a aparecer Una sección Que ustedes deben llenar Que es la declaración aduanera Y en esa declaración Ustedes van a decir Qué tipo de elemento es La cantidad de artículos El valor De lo que contiene Este paquete Aquí entonces tenemos Paquetes en el almacén Luego acá tenemos Paquetes enviados Como ustedes pueden ver Dice fecha solicitada 12 de diciembre Dice el medio Por el cual ha sido enviado También aparece Un número de rastreo Dice las dimensiones Y el peso Y aquí dice El valor que van a declarar Ustedes en aduana Que como les dije Cuando ustedes van a enviar Uno de estos paquetes Que ya les llegó Tienen que llenar Una declaración aduanera Y en esa declaración Ustedes tienen que señalar El valor para aduana Les voy a mostrar aquí También el detalle De este paquete Para que ustedes vayan viendo Aquí está el peso total Es muy importante también El peso Más que nada El peso A la hora De que les cobran El envío Ustedes van a pagar El valor de procesamiento Que son 2 dólares Por paquete Van a pagar La membresía Por ejemplo Si tienen una membresía mensual Tienen que pagar Los 10 dólares Además de eso Van a pagar Si consolidaron los paquetes Que si no me equivoco Cuesta como 3 dólares Consolidar un paquete Por cada paquete consolidado Les cobran 3 dólares Luego Ustedes eligen El método de envío Y les dice Cuál va a ser El valor Del envío Y aquí tenemos La declaración aduanera Marqué como regalo También aquí Qué tipo de artículo es Yo les recomiendo Que pongan esto Para que no tengan Problemas en aduana Y no les hagan Sacar ese permiso Hay un permiso Que tienen que sacar Y de verdad Les recomiendo Que pongan esto Para no tener problemas Yo les puse La cantidad real De productos Que vienen dentro Pero el valor Obviamente no es El real Que me costó a mí Luego aquí Están las solicitudes Especiales Pero yo no hice ninguna Así que Bueno La información de entrega Ya se los mostré Que aparecen las dimensiones El peso La ubicación Número de rastreo Y la fecha Así que básicamente Así es como funciona La página Yo sé que quizás Alguna cosa Puede que no se haya Entendido bien Y me lo pueden dejar En los comentarios También sus preguntas Reiterarles también Que tengan ojo Con el tema Del valor Que van a poner Para que pase Por aduanas Eso lo eligen Ustedes Y eso es algo bueno Que tiene esta casilla Pero a la vez Puede ser algo malo Porque yo por ejemplo He enviado Paquetes Que el valor Es mucho más elevado Al que yo pongo En la caja ¿Verdad? Como valor de aduanas Y la verdad es que Si el paquete se pierde Solamente te van a responder Por el valor Que tú pusiste Para la declaración De aduana Obviamente en ciertos casos Les va a convenir más Enviar directo Quizás desde una página Que sí tenga envío A su país Que utilizar chipito Pero en otros casos No Como por ejemplo El haul de Elf Que les hice Hace un tiempo Que ya está en el canal Y ustedes pueden ir a verlo En ese haul Yo les expliqué Que Elf Sí tiene envíos a Chile Pero los envíos Eran Más elevados Y aparte Cuando yo le ponía Que lo iba a enviar a Chile El valor subía Como al triple De cada producto Y lo envié por chipito Y me salió mucho más barato Que si lo hubiera enviado Por Elf No se cobra Por crear una cuenta Ustedes se crean la cuenta Y no les cobran nada Absolutamente nada Les cobran Cuando los paquetes Comienzan a llegar Por cada paquete Que llega A su casilla de chipito Les van a cobrar Dos dólares Por procesamiento Ese es el concepto Del cobro Que les hacen Por cada paquete Y bueno Al final Se van a ir sumando Los costos Más el costo de envío Que tienen varios métodos De envío Y ustedes los eligen Espero que el video No se haya hecho Tan largo Y eso ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Chao Siente Deja de malestar Al gato Te estoy viendo Oye Te veo De la hora de llorar